Usa nuestro hashtag. Comenta todo usando el hashtag Celebridades PY. La noche de las estrellas, celebridades. Continuamos, quiero contarte que una buena inversión siempre es un lote propio con quien más sabe en propiedades. En Capiatá, en Ipané, en Ipacaraí, en Luque, Cacupé, Villa Ayes, en Itá, en todo el país. En Virayú, promoción especial de cuento, anda ya al Facebook o al Instagram y búscalo así como Oscar Santos Propiedades. Con la cuota 1 ya es tuyo, con la cuota 2 ya podés construir. Es genial. ¿Quién te da eso? Solamente Oscar Santos Propiedades. Más info ahí en el Instagram o el teléfono que ves en pantalla. Oscar Santos Propiedades. Oscar Santos Propiedades. Bueno, seguimos con el oncólogo del doctor Miguel Agüero, ¿cómo estás? ¿Tranquilo, sí? Súper, sí. Bien, bueno. Quiero que me contes más sobre el tema de la detección. Las mujeres que detectan algo, ¿qué tienen que hacer ahí al instante? Siento que tengo algo acá y ¿qué hago? Claro, lo ideal sería una vez, como estuvimos mencionando, el autoexamen de manera mensual. Nadie conoce más su cuerpo que uno mismo. Una vez que siente un bulto, no solamente un bulto, de repente en los pezones presenta como secreciones o cambio de la coloración de la mama. Todo eso son motivos para preocuparse. De repente la piel tiene como un aspecto de naranja que es muy característico también en el cáncer de mama. Todo eso son motivos para consultar. No como dijimos, tengo miedo y quedarme. Hay que consultar. Muchas veces no sé con quién voy a consultar. Bueno, no importa con quién, con tal que consultes a alguien, el médico va a estar lo suficientemente capacitado como para, si no puede resolver, derivar tal que corresponde. Generalmente este especialista es el mastólogo, quien luego de realizar un examen, si es que no tiene, pide la mamografía, completa todos los estudios y si es que hay una sospecha, realiza la biopsia. Esta biopsia posteriormente pasa al anatomopatólogo, que realiza todos los estudios, los que estuve hablando, los test moleculares, para ver todas las características. De ahí pasa, dependiendo también de esas características, del tamaño del tumor, todo eso pasaría a quirófano, a su cirugía o con nosotros los oncólogos médicos para un tratamiento de quimioterapia, que sería lo que nosotros denominamos neoayuvante, que es la quimioterapia que recibe el paciente antes del tratamiento principal, que sería la cirugía. Entonces, es como para achicar un poco más ese tumor, de tal manera que la cirugía sea más exitosa, termina todo eso, se ven las características nuevamente, y ahí se decide si va a ser radioterapia o no va a ser radioterapia, si tiene que tomar, si tiene que hacer un tratamiento hormonal. Todos esos factores se van analizando, por eso es también que digo que no es una sola persona el que trata un cáncer de mama, ahora que estuvimos conmemorando hace unos días la lucha contra el cáncer de mama. No es solamente un profesional, somos varios los que estamos, es un trabajo multidisciplinario, no es la decisión de un solo profesional. Es un equipo el que hace eso. Exactamente, es un equipo, eso se está, ya es a nivel mundial, que no es una sola persona la que decide cuál es la mejor opción de tratamiento para ese paciente, sino que es un equipo multidisciplinario quien va tomando según las características que tiene cada uno, porque recordemos que ningún paciente es igual a otro. Sí, por ejemplo, hay una mujer que está viendo ahora y dice, no solamente tengo miedo, también soy muy humilde, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Hay fundaciones que ayudan? ¿Hay gente que ayuda? ¿Cómo se hace eso? Sí, hay fundaciones que están ayudando a los pacientes de escasos recursos en caso de que, por ejemplo, en el INCAM o en un centro asistencial que manejan cáncer no dispongan, pero en general, por ejemplo, como te dije, en el INCAM estamos disponiendo básicamente todo lo que necesitamos para el manejo y tratamiento del cáncer de mama. Lo que sí muchas veces juega un punto en contra es esa falta de consulta. O sea, la que dicen loco que me va a costar caro, es falta de información. Claro, igual una chica que es humilde puede ir igual que va a recibir ayuda. Claro. Sí, sí, sí. El tema es atreverse a tocarse y saber. Claro, el tema es saber lo que tiene el paciente para que nosotros podamos actuar. Claro, ¿verdad? Y pasa en muchos casos de mujeres que no saben que lo tienen y después cuando descubren ya es muy tarde. Sí, tenemos muchos casos de eso. Como te dije, ahí depende también muchas veces de la agresividad del tumor, de sus características moleculares. Entonces, muchas veces, tumores pequeños pueden ser muy agresivos y a la inversa. Tumores muy voluminosos que son localmente avanzados nada más, no hacen metástasis todavía. Entonces, son más fáciles controlables que un tumor chiquitito aparentemente. Claro. Siendo oncólogo, como le dijiste vos, Miguel, el doctor Miguel Aguario. Miguel porque es mi amigo, pero el doctor Miguel. Ser oncólogo implica también ver muchos casos, ¿verdad? Y cómo llevas eso día a día, ¿verdad? Te absorbe, te afecta, ¿cómo es? Sí, yo creo que emocionalmente todos los que hacemos esta… O sea, todos los médicos, porque cada uno en su especialidad, yo creo que hablar de la palabra cáncer implica muchas cosas, pero no solamente eso. Yo, para mí, ya es algo normal, por decirlo así. Y de repente me pongo en lugar de los pediatras, ¿verdad? Claro. Que también, o sea, yo creo que cada especialidad tiene lo suyo de lo que sería la parte afectiva, la parte que de repente te desgasta un poco, ¿verdad? Pero bueno, creo que por algo también elegimos esto y tratamos de no mezclar también muchas veces nuestras emociones, ¿verdad? Porque sí, nos encariñamos con pacientes que probablemente sabemos su desenlace final, que como también ya dije, la historia está cambiando. Pacientes que antes tendrían que estar muertos, hoy están vivos. Entonces, eso también es como un aliento a nosotros a seguir y seguir y seguir y unirnos a esta lucha. Si bien somos parte, tenemos que unirnos más, incentivar más a esta lucha, incentivar más al diagnóstico precoz, incentivar más al autoexamen, hacerse los estudios, a no tener miedo en las consultas. Todo eso nos va a ayudar a nosotros, los profesionales, a que mañana, primero, nuestro trabajo sea más fácil y, segundo, tengan resultados mucho más positivos. Yo creo que nunca es fácil el trabajo de usted. Primero, dar un diagnóstico, decirle a la persona, en el caso de que se vaya al pariente, decirle. Debe ser muy difícil eso, ¿verdad? Sí, en realidad que es bastante difícil, pero como te dije, muchas veces ya es una cuestión de, por decirlo así, de costumbre. Parecemos desalmados de su mano, pero no es así. Es lastimosante nuestro trabajo. Tiene que ser un poco frío, pero por ahí te afecta muchísimo. Sí, es nuestro trabajo, es lo que hacemos día a día. Sí, ¿verdad? Y ahora, en noviembre llega el, o en noviembre, ¿qué color es noviembre? Noviembre tenemos noviembre azul, que es justamente el de cáncer de próstata. Primero las damas, luego los caballeros. Ah, sí, y cada mes tiene su color, ¿cierto? Sí, cada tipo de cáncer tiene su color, tiene su fecha conmemorativa, pero justamente octubre rosa y noviembre azul son los más representativos, tal vez sean porque son patologías más estudiadas, entonces creo que eso es el motivo por el cual hay más conmemoraciones. Tenemos en nuestros medios, hay que recordar que el cáncer de cuello uterino está también... ¿También? Hay muchos casos. Eso se conmemora en marzo, ahora este marzo que pasó, estuvimos con campañas que obviamente no tuvieron tanto, no hicieron tanto barullo porque empezamos con la pandemia y que fue la época en que hubo una restricción total y como todo se hace con tiempo, no estaba preparado nada virtual, entonces como que pasó por alto. Para este octubre rosa, sí, ya estuvimos más atentos a lo que se venía, entonces ya se prepararon en charlas virtuales, se invitó a pacientes para que participen de esas charlas, para que escuchen, testimonios, el PRONAC, que es el Programa Nacional de Control del Cáncer, realizó varias actividades también, nosotros con la Sociedad Paraguay Oncología trabajamos muy de cerca con ellos, nosotros la semana pasada, justamente el 19, el día de la conmemoración, hicimos una charla dirigida a pacientes en donde expusimos también qué es lo que hay que recordar y también la importancia del acompañamiento del personal, de los licenciados en psicología, por ejemplo, a los pacientes, a los familiares, porque esto no es fácil llevar, entonces ya como que estuvimos más preparaditos para lo que sería la parte virtual de esta conmemoración y bueno, esperamos que el año que viene podamos hacer un poco más actividades ya presenciales porque si de repente da gusto estar mezclados, compartiendo con los pacientes y que no sea solamente en un consultorio. Totalmente. ¿Hay alguna página web o fanpage donde la gente pueda saber y encontrar más datos de esto? Sí, están las páginas del Ministerio, ahí van a encontrar toda la información, los centros donde pueden realizar sus estudios, está todo, está la página del Programa Nacional de Control del Cáncer, pero sí, más la página del Ministerio, ahí se encuentra toda la información, también pueden acudir al INCAN, que es el Centro de Referencia Nacional del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, hay otros centros que también realizan tratamientos oncológicos como el Instituto de Previsión Social, que también está a la vanguardia de lo que es el tratamiento del cáncer, el Hospital de Clínicas, después hay otros centros también más chicos, verá que si bien de repente tratan determinados tipos de patologías, no más también pueden recibir información, incluso se llegan esos centros al diagnóstico y posteriormente son derivados a nosotros en el Instituto Nacional del Cáncer. Claro, o contacto contigo en tus redes sociales. Exactamente. ¿Cómo es tu Instagram? Miguel Agüero. Sí, arroba Miguel Agüero, sí. Arroba Miguel Agüero. Ahí pueden contactarlos si quieren seguir, yo les recomiendo porque es uno de los mejores oncólogos del Paraguay y fue un orgullo de haber tenido aquí en el programa hoy, Miguel, sí. Este te envío a la gente de Cuñacopa Barra Móvil, un trago rosa, justamente para el trago de rosa, sí. Y también la gente de LXVOS, te envía a la doctora Miguel Agüero, sí. Como vos, no tomas alcohol, pero igual le podés a tu papá, a tu hermano, sí. Gracias, gracias. Lo voy a hacer llegar. Sí, que es genial. Miguel, te agradezco mucho y éxito con todo lo que hagas. Gracias por la invitación y recuerden todos, especialmente las mujeres, el autoexamen y el diagnóstico precoz puede salvar vidas. Muchas gracias, sí. Gracias, Miguel. Pausa la vuelta y mucho más. No te muevas. Ya viene. Ya viene. Ya viene en celebridades. Cuando vos sentís algo anormal en tu cuerpo, acudir lo más rápido que puedas. No todo es COVID, hay otras enfermedades como el cáncer, por ejemplo. En Oscar Santos Propiedades, nos especializamos en la compra-venta de loteamientos. Si desea adquirir su lote propio, nosotros somos lo que usted busca. Con los precios más bajos del mercado. Lotes en Capiatay, Panel, Bacaray, Luque, Cajupé, Pirayú, Villa Aces. Visite nuestra fanpage o llámenos a los teléfonos 440-403-444-475. ¡Qué gustosos lo atenderemos!